Amigos de Ciclón TV, ¿cómo están? Como ustedes pueden ver, estoy con alguien que fue un referente especialísimo de aquel campeonato del año 95. Después de 21 años y salí campeón, un virtuoso con la pelota, alguien que, digamos, deleitaba los ojos y que la verdad que es un gran tipo, una gran persona. Estamos acá en San Pablo con Pablo Silas, a quien le agradecemos que nos hayan recibido. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. La verdad que es un gusto hablar de San Oreso y estar viviendo San Oreso hoy como embajador del club y una alegría y, bueno, ver cómo va progresando la cosa, ¿no? Despacito, con los pies bien firmes por tierra y cómo debe ser. Así que, bueno, esperemos que en un futuro próximo podamos estar festejando ese progreso, ¿no? De hecho y de verdad. Bueno, vamos a hablar de San Oreso, por supuesto, pero vamos a hablar un poquito de lo que es Fuesilas como jugador, como técnico. Contame un poquito aquel principio en Campinas, ¿cómo surgió esa vocación de los jugadores? Bueno, la verdad que en casa somos, éramos nueve hijos, seis mujeres y tres hombres. Ahora perdimos hace como tres años, cuatro, en la época de la pandemia, perdimos al hermano más grande, que ese sí fue el gran crack de la familia, Eli Carlos. Él jugó en Flamengo, jugó en Fluminense, jugó en Crucero y, bueno, y era delantero también. Así que los domingos a la noche esperábamos el programa deportivo para ver sus goles y siempre estaba ahí. Y, bueno, y yo y Paulo, que es mi hermano mellizo, lo decidimos por la carrera de jugadores por Eli. Y, bueno, Paulo salió defensor, jugó en el Porto, en Benfica, en el Génova, en Italia, también tuvo una carrera linda. Y, bueno, y yo seguí más el camino de mi hermano por el tema de la posición del abacate. Claro, claro, más que el vivo. Así nació el amor por el fútbol, nace de ahí. Qué lindo. Y, bueno, lo de actualidad es que vos comenzabas a debutar en Campinas, fuiste a San Pablo directamente. ¿Qué pasó ahí? Claro, en el 82, ahí se da la situación de una prueba en el San Pablo. Yo ya era San Paulino porque de chico gané un juego ese de botones, ¿no? Sí, sí. Claro, y, bueno, y ahí me enamoré de San Pablo antes de ir a jugar ahí. Y, bueno, ahí en el 82, cuando salgo de mi trabajo por una semana para hacer la prueba y me quedo dos semanas y vuelvo ya con el ok de los entrenadores de las inferiores. ¿Tu familia te decía? Sí, era un sueño porque mi hermano más grande, el que jugó Eli, él dijo, yo no voy a ayudar en nada. Si tienen que ser jugadores, va a ser por mérito de ustedes los dos. Entonces, vayan, corran por detrás del sueño. Y así fue, tanto conmigo como con Pablo. Creo que para mí es una de las alegrías más grandes de la vida de uno. Cuando el entrenador dice, vas a quedar acá. Qué lindo, qué lindo. Pablo, contame aquel campeonato juvenil del Sub-20 que ganaste y además fuiste elegido el balón de oro, digamos. Claro. Y primero jugamos en Paraguay, el Sudamericano, para clasificarse para el Mundial. Y ahí salimos campeones también. Interesante que en la selección de Paraguay estaba Chilabert. Y en la selección de Argentina estaba Cancelarich, era el arquero. Y después pude jugar en contra de Chilabert y en contra de Cancelarich también. Fue una alegría muy grande. Y ahí después, sí, eso en enero. Con nosotros estaban Taffarel, Müller y Romario, los más conocidos. Después, eso en enero. Y después en agosto, ahí vamos a Rusia a jugar ese Mundial. Justo el 27 de agosto, el día de mi cumpleaños, jugamos ahí la final de ese Mundial. Qué real. Y ahí empezaste a estar en la mira del mundo de fútbol acá, ¿no? Y sí, y sí, la verdad que yo tenía ahí. Bueno, no era profesional todavía. Había jugado cuatro partidos en la primera, pero no estaba en el equipo de encima. Entonces, cuando vuelvo del Mundial, ahí sí, ya en la primera. Eso, agosto, septiembre, noviembre, ya salimos campeones con el San Pablo en el Campeonato Paulista. En seguida, después del 86, bueno, se viene el Mundial de México. Ahí solicitado para estar con la selección. Y bueno, y ahí sigue la trayectoria. Y siempre junto con Müller. Ahí crecimos, empezamos juntos, vivimos juntos. Una pieza dos por tres. Y después, bueno, seguimos la carrera prácticamente juntos. Eso te quería preguntar, ¿cuál fue tu mejor asociado? Carreca, Müller, el Campeonato Paulista. Bueno, Dios, González. Claro, mira. Qué lindo, ¿eh? Yo creo que en cada etapa, acá tuvieron Pelé y Cotinhos en Santos, Washington y Nassiz en Fluminense. Y en San Pablo siempre decían Müller y Silas. Y también Müller y Careca. Pelé, Dino Mario. O sea, las lupas que se fueron formando. En ese inicio, creo que Silas y Müller. Y después, en un momento más adelante, creo que Silas y Viaggio. Porque le dicen, te dice a ser goleador, Pampita, querido, te quiero. Sí. Qué bueno. ¿Tenías esa cosa con Mérida y con Viaggio, con Viaggio, de que te tenías ahí sin mirarse? ¿Sabías que ando iba a cobrar la pelota? ¿Quién iba? Sí, en el partido con Boca, nosotros ganamos 2 a 0 con un gol de Pampa de cabeza. Y un gol de Alvarelo, ahí sobre la hora. Ahí cuando eliminamos a Boca de concluir al título, y nosotros ahí nos metimos con todo, junto con Ginásia, la plata, para ver quién salía el campeón. Y entonces en el segundo tiempo yo le digo al Pampa, Pampa, metete ahí, yo la voy a tirar ahí. Y él dice, después que hace el gol, él dijo, Pablo me dijo, metete ahí, que yo te voy a tirar la pelota ahí. Y bueno, y una cosa va sacando afuera la otra. Y así fuimos, pero con Pampa, el gol más lindo que hicimos, ustedes busquen por favor. No fue el gol que hicimos contra Platense, que yo hago una jugada con el Gallego Rosales en cancha de Vélez, sino el gol que hacemos a Vélez, que yo le hago una asistencia de tres dedos, así. Y él recién venía de ganar aquí en Japón, y tenía un equipazo con el Turo Flor, el Turo Asal, con Garo Acelo Gómez, con Chilaver, con Trota, con Soto Mayor, con Cardoso, con Pasualdo. Era un equipo fuera de serie, y nosotros ahí justo le ganamos 3-1 en cancha de San Lorenzo. Y el primer gol es esa jugada, que le pega un tres dedos hacia el Pampa y el Pampa la clava ahí en el ángulo. Después el Pampa hace un otro gol, pero con una patada de lavadero, de Pachito, y la suelta allí la ver, y el Pampa la saca y hace el 2-0 ahí. ¡Qué recuerdos hermosos! Sí. Bueno, cuéntanos un poquito tu experiencia con la selección, 38 encuentros, más que 2 mundiales. Sí, y la verdad que eso es un camino que uno sueña, pero acá en Brasil es muy difícil que lo alcance. De hecho, en cada un millón de habitantes del planeta, tiene la posibilidad de jugar por la selección de su país. Imagínate Brasil, con una geografía gigante, un país inmenso, con muchos estados, muchas ciudades, cada día sale un jugador mejor. Fijate que hoy día en el Palmeras, que justo juega contra San Lorenzo, tiene a 3 chicos, 17, 18, el otro creo que tiene 18 también, por ahí, Luis Guillerme, Lucas Esteban y Hendrik, que está dejando Palmeras para el Real Madrid. Sí, aparecieron Paradegiu, y bueno, son los activos del club. Y vos podés ir a la selección en medio a tanta gente buena y grandes cracks, pero una alegría, y yo agradezco a Dios todos los días por haberme dado esa posibilidad. Bueno, estamos con cuestiones técnicas que lo van a buscar. Gente de acá de PMs, o todos amigos de PMs son. Sí, todo amigo de PMs, va a ayudar con la producción con los micrófonos. ¿Cuándo Maradona? Ah, fue ahí. Ah, sí. Ok, bueno. Primero de Maradona. Los dos, uno de acá, el micrófono. Sí, sí, sí. Vamos a dar para un menor vol. Aguente. Va a la izquierda y sube a la derecha. ¿Vale a la derecha? ¿Vale a la derecha? ¿Vale a la derecha? Está chique, ¿eh, Eric? A la derecha. Ah, sí, sí, sí. ¿Vale a la derecha? ¿Vale a la derecha? Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Una tecnología bárbara, tí, a Camplosín. ¿Vale a ver qué es esto? Vamos a ver. 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 Gracias, gracias muchachos por todo. Pablo, antes de estar lleno de San Lorenzo, ¿cómo has visto un trotamundo de fútbol? Estuviste por varias tradiciones como un jugador, no sé si te parecese abril. Abreu. ¿Qué te acordás del Loco? Las anécdotas. El Loco Abreu es un amigo hasta el día de hoy, en Uruguayo, número 9, uno de los mejores delanteros que jugué. Tiene mucha calidad, alto, mucho cabeceo, un equipo de mucho temperamento también. Y el Loco cuando llega a San Lorenzo, nosotros estamos en Mar del Plata para la pretemporada, él llega con dos socotas en los pies, una cosa de mate, como suelen los uruguayos, una cosa de mate así, pero fíjense, no se llevó los botines. ¿Cómo así, Loco? ¿Cómo te vas a San Lorenzo y no te llevas los botines? 18 años. El bambino, bueno, le hace providenciar los botines y, bueno, entra ya en el grupo. El primer día, ya como se fuera, estuviera ahí con nosotros, ya lo hagan después. Y bueno, y después fue lo que fue para el club, para el fútbol uruguayo, sudamericano y mundial. Sí, ¿cómo se ha estado de San Lorenzo? Porque no lo pensabas vos, ¿no? Claro, yo juego mi último partido con la selección en el 92, ahí en Cancha Rivas, vuelve Maradona, empatamos 1 a 1 con gol de Mancuso y gol de Luis Enrique. Y bueno, ya vi un amigo que se llama Johnny Montero, muy amigo del bambino también, amigo del presidente, amigo de toda la gente de Vélez. Y justo en ese momento se va pico grosito y el evento a costa se van a la Católica. Y entonces el bambino estaba buscando un 10. Y entonces Johnny me dijo a Pablo, San Lorenzo necesita un 10, ¿y por qué no vení vos? Yo le hablo ahí al bambino, a Miele, y entonces yo dije, bueno Johnny, yo voy a hablar con Juan Figue, que era mi apoderado en ese momento, y vamos a ver. Juan dijo, Pablo, creo que es una buena, si a vos te interesa, vamos, es un lindo equipo, un equipo que termina de construir una cancha nueva. Y entonces cuando habló al bambino y a Miele, yo le dijeron, no, a nosotros nos interesa, si él está bien físicamente, nos interesa. Y así se dio, y así se dio, yo, bueno, agradezco mucho al bambino, el bambino muy responsable de todo lo que pasó, no solamente al equipo y al haber ganado el campeonato, sino a mi performance personal. Yo le debo mucho a él, porque a los extranjeros, cuidó de una forma distinta. A mí, a Eduardo Bennett, a Juan Morán, que es un lenguaje lateral, a Gilberto Gelucci, al Toby Biboy, o sea, sin excepción de nadie, nos cuidó. Le dijo a los muchachos locales, que ustedes cuiden a estos, mejor es que se cuidan entre ustedes. Y así fue. Así que, le dio la boca ya de entrada y dijo, no a cero. Y muy debido también a esa bienvenida que hemos recibido. ¿Te costó la adaptación un poquito? Cero, cero, cero. Es que yo no había jugado en contra de Guggeri algunas veces. ¿Te pegó? No, no le di la posibilidad. Y a Néstor Lorenzo también. Néstor Lorenzo hoy, el entrenador de la selección de Colombia, fue uno de los que a mí, uno de los que mejor me recibió cuando llegué a San Lorenzo. Hace como dos semanas lo recibí en mi casa, a Néstor Lorenzo. Y ha pasado cuando que fue ayudante, también esta pelea, que no estaba. Pero lo recibí en mi casa y fue una alegría gigante haber venido a Néstor ahí para un asado. Pero ya en la pretemporada, ¿se imaginario puede ocurrir algo así como lo pasó después? No. No, la verdad que... Pero después del primer año, sí. Porque salimos en uno, detrás de River, con ese gol de Francesco. Hasta hoy la gente me carga, gol de River, Francesco. Y yo no sabía hablar español, ahora ya mejoró, ya mejoró. Y ahí, en San Pablo me quiere de vuelta. Y entonces, Ruggieri me viene en el almuerzo con una servilleta así. Y me dijo, Paulo, el presidente dijo, ¿para qué? ¿Cuánto vos querés cobrar? Porque si vos te vas, no vamos a salir campeón en el próximo campeonato. Y si vos te vas, yo también me voy a tener que ir. Se va a desarmar el equipo y quedaste. Yo dije, está bien. Porque me quería Japón. Qué grande padre. Me quería Japón y me iba a pagar mucha plata. Lo de Japón en ese momento era el sueño del jugador, financieramente hablando. Pero yo dije, no, no, regreso porque tengo compromiso con ese equipo. Que me abrió la puerta y me trató como me trató. Y bueno, de hecho ya en 95 salimos campeones. Y hasta hoy la gente tiene esa alegría que... Mucha gente dice que el más feliz de ese campeonato que de la Copa Libertadores porque fue el primero. Fue el que abrió la puerta para la Torre después de mucho tiempo. Yendo un poquito al juego, el tanteo del Bambino, ese contragolpe ofensivo que tenía él, a vos te daba la posibilidad de acelerar rápido y era un punto para vos el esquema. Sí, sí, la verdad que no estaba hecho así, de una forma definida para mí. Pero yo era el que tiraba el contragolpe y el Carvalero entraba en el segundo tiempo. O sea, cuando estaba el perro, ahí sí, teníamos los dos lados. Éramos mucho más en la ciudad. Yo como un enganche, por ejemplo. El perro más como un dedo. Entonces... Y nosotros teníamos... Passe nos salvó un millón de veces. Oscar Arevalo y Oscar Ruggeri. Nosotros teníamos tres Oscars ahí, ¿cómo no iban a pasar? Oscar Passe, Oscar Arevalo y Oscar Ruggeri. Y después teníamos dos chicos en los costados. Uno en Román y otro en Roli. Pero en un primer momento teníamos a Chino Sandoná. En un primer momento también teníamos a Fabián Canizzo. Y después se va. Y bueno, ahí entra Galeto. Monserrat por derecha. Caguilero. Leto. Mucha marca. Y una patada que vi pocos jugadores tener una patada que tenía hábito. Y mucha pegada también. O sea, los tres marcaban mucho y jugaban. Monserrat tenía una ida y vuelta como única también. Y yo estaba encargado de pisar la pelota, de patear los puntos libres, de patear los corners. Y los penales. Los penales eran netos. Después el Mami no me pasa esa obligación. Pero ahí teníamos el Pampa y el Gallego. Arvarelo y Beni. Que cuando entraban, mantenían el nivel del equipo. Yo salía, entraba Ortega Sánchez, mantenía el nivel. A veces salía Monser y entraba el Pancho. Y se mantenía el nivel. Muchas veces el Mami no sacó a Roli y puso a Monser del lateral derecho para que tuviéramos la salida. También algunos que éramos volantes de llegada. O sea, Ariel Braia, Daniel Escano. O sea, teníamos... ¿Cuál pie? Cada uno que entraba en su posición. Ángel Lucha en el Arco. Tuvimos a Ágeles también en Uruguayo. Y bueno, con la guía de la dirección del Bambino que... La dirección del Bambino que era... Era un fenómeno. Sí. Con las arengas que tenía ahí cuando se necesitaba. ¿Cuál tirado? Con la parte táctica y entendía todo. Y el cuidado, la gestión del grupo. Teníamos Oscar con 36 años. Yo... 28 para 30. Monser 28. Teníamos chicos humanos, Rolis más chiquitos. Ariel Graia, Lescano, todos empezamos. Entonces... Impresionante. Ahora vos tenés jugadores como Galetti y Monserrato. Muy muy bien. Y después están por estas cosas. ¿No te ayudaba eso para...? Demasiado. Claro. De hecho... Éramos la mejor mitad de cancha del grupo argentino. En ese momento. Tal duda. Talento Javi, Monser y yo. Éramos la mejor. Había otras muy buenas. Pero la nuestra era de hecho fantástica. Era de Independiente. Tenían al Perico Pérez. Tenían a Caña. Tenían a Garnero. Que era muy cracky. Muy empregador. Muy muy cracky Garnero. Y... Entonces... También. También era muy fuerte. Para los chicos que... Capaz que no... Nunca lo vi. No saben nada. Este... Es aquel campeonato. Había... Una puja con Gimnasia. Que ganaba todos los partidos. Siempre al último minuto. Una cosa que no se puede aprender. Gran equipo de Biggol. De paréntesis. Estaba... La última... Casi... La última fecha estaba Vélez. Estirando el paso. Y San Lorenzo. Estuvo con Betaba Vélez. Y perdió. En la batalla. En la británica. ¿Cómo se repuso anímicamente al equipo de esa carrera? Eso. Es una lástima que eso. Es una mancha. En la carrera de un gran árbitro. Sí. Que era Javier Castrilli. Era muy... Era muy enérgico. Un tipo que se hacía respetar mucho. Nosotros lo respetábamos mucho. Pero... En un determinado momento se hizo... Se quiso ser la figura. Y no fue solo ese partido. Fueron tres o cuatro partidos. Que era muy mal. Y... Casi no sacan el campeonato. Ese partido con Vélez. Fue el principal. Lo le sacó la pelota a Chilaverde. Fue con la pelota. Nomás. Si hubiese Várez en ese momento. Me validarían el gol. Y después ahí. Con un gol de cabeza de... Del turno Flores. Y Vélez no gana... No gana 1 a 0. Y bueno. Casi no complica la vida. Mieles después se enoja mucho. El bambino también. Pero la hinchada nunca perdió la fe. Esa fue la lenga del bambino después de... De ese partido. Él dijo. Nosotros después le ganamos a La Luz. 1 a 0. Ahí en cancha nuestra. Con el gol de Javi Neto de penal. Yo sufro el penal. Cuando vamos a San Rosario. El bambino dijo. Muchachos. No importa lo que pase. Yo quiero que toda la hinchada vaya. Porque los chicos se la merecen. Y ellos se van a jugar todos dentro de la cancha. Y para nosotros dijo. Vamos a hacer la normal parte de ganar el partido. Y que Independiente. Haga la suda ya. Y que gane. Y bueno. Y sea lo que Dios quiera. Y así se dio. El campeonato era. Por los puntos ganado. Punto matado. Llegamos a Ginasia. Arriba. A la última fecha. A un punto de San Lorenzo. Sí. Y jugamos Independiente. En La Plata. Y se avanzó con Rosario. Y etc. El tema fue. Que al final San Lorenzo. Termina ganando Lea Central. Y Ginasia pierde o Independiente. Aunque se hubiera empatado. Ginasia también era campeón. Por diferencia de gol. Así era la cosa. Ah si. Ginasio. Ese patado. Ah San Lorenzo era campeón. Exactamente. Eso de izquierda. Bueno. Contanos un poquito. Cuando hubiera el gol de Galego. Y después que terminó el partido. ¿Qué sentido? No. Ese partido. El día previo. Al partido. Estábamos comiendo. Los cordobeses. Estaba. Monse. Estaba. Estaba. Pancho. Estaba. Galeto. Estaba. Armareno. Yo. Y. 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 En. El. Yo le digo a Pancho, Pancho, mañana va a ser la primera vez que vas a ser campeón argentino. Y él pega un salto así en la silla y dice, pero conocí Pablo. Yo dije, sí, mañana vamos a ser campeón. Y él dijo, ni jugamos todavía, sí, pero mañana somos campeón. Eso el día anterior, cuando entro en la cancha, creo que me salió, no fue nada programado, nada. Cuando entro en la cancha, vienen los atajas de pelota ahí, el Rosario. Pablo, 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 dame la camisa. Yo dije, eso cuando termine, va a ser una fiesta tan grande. Y el primero que llegue, se la lleva. Y obvio que estaba diciendo que vamos a ser campeón, porque Rosario no jugaba ya por campeonato. Y también, después que digo eso, dije, che, y bueno, hicimos un partidazo. Rosario también hizo un partidazo, tuvo chance para salir adelante. Y bueno, Luce, y después se va a jugar San Lorenzo, salvo una pelota de viaje, encima de la niña, erramos un penal, un Rami, y bueno, y después se viene ese gol del Gallego ahí, y el Bambino está ahí. Bravo, pom, 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 pom. Y no era el pom, era el Gallego. Quino entra desde el comienzo, que queda en el banco, porque el Bambino quería abrir un poco más la cancha, y yo iba a aprovechar, luego contra el golpe con Javier Varelo, ¿no? Y bueno, y ahí cuando se termina el partido, bueno, los videos están todos ahí, y la fiesta del vestuario, la fiesta ahí dentro de la cancha, y se terminó creo que un minuto antes, porque creyeron que Ruzio había terminado el partido, y no, había cobrado un full, pero ya está, no iba a pasar nada. O sea que lo profetizaste, Gabriel. Sí, la verdad que sí, pero eso fue una cosa ahí, pero ya veníamos mereciendo ese campeonato, desde los primeros partidos, nunca tocamos, jugamos contra la selección de Colombia, le ganamos 3 a 0 allá en Colombia, con dos goles de Eduardo Vélez y uno de Javier Varelo, se apagó la luz entre el vestuario y el campo en el día antes del partido. Nosotros seguimos entrenando, y el Bambino dijo, ustedes merecen que cualquiera se iba a la vuelta y volviera a los temas. Nosotros nos quedamos acá, no hubo protestos, no hubo nada, era un grupo fantástico. Mirá, este canal es de la barra externa, la de Eduardo Romero, esa gente. Colo, beso, Colo, te amo, mi amigo, te quiero mucho. Está acá hoy, este color. Bueno, que cará nos podamos ver. Y estuvimos hace poco con los campeones de 95, grabamos videos lindos, y el Bambino nos decía que destacaba ese equipo la próxima vez, era muy laudador y obediente, dejaba la audiencia de que la siente el menor, ¿cierto? ¿Fue tu segunda liga a nivel nacional, digamos? ¿Una con San Pablo? Sí, 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 sí. La verdad que sí. Ganó la Copa del Brasil con Inter de Porto Alegre, que es un campeón de la ciudad, pero no era el brasileiro. Pero hubo un partido, sobre eso que vos hablaste, y nosotros ganamos contra Mandillú, 2 a 1 allá, allá, ¿cómo era la ciudad? Corrientes, corrientes, y yo salgo una pelota encima del área chica ahí. Entonces el Bambino, Mariano Golder, entrevista al Bambino, y le dije, Bambi, ese equipo está para salir campeón, porque Pablo, bueno, el 10, se supone que no crucen ni la calle para alcanzarse mucho, ¿no? Y yo estaba salvando una pelota de gol ahí, en el área chica, y el Bambino dijo, sí, Pablo, nos saca una pelota de gol, y eso muestra el comprometimiento que tiene ese equipo con el resultado. Y entre nosotros decíamos, muchachos, hoy no estamos bien, igual vamos a ganar. Vamos a ganar igual. Entonces mudamos nuestro comportamiento para ganar el partido, porque teníamos un compromiso con la victoria, y eso, bueno, era mal. Ahí se ven los grandes equipos, chicos, porque no solamente un virtuoso como Sira, sino como Maradona también, iban a la pelota a fondo, y peleaban todas, eran tenaces, y ganaban por profesionalidad más que nada, ¿no? Y sí, fíjate que estaba el Huelcochero, estaban los Berlusos, que nacieron en San Lorenzo, jugando contra nosotros, Ale, Alejandro, infelizmente los perdimos, y Ángel Berluso, los dos, Berluso que está con nosotros ahí, con San Lorenzo. Entonces, tenían Alvarenga, un paraguayo, zundito, que jugaba una barbaridad, o sea, salimos perdiendo, bueno, Monse hace uno a uno, y el gallego hace dos a uno, ¿qué victoria? Esa victoria también, es emblemática para nosotros. Bueno, y este, después, Pablo, se juntó con otro grimposo de San Lorenzo, con esos grositos, ¿cómo se entendían ahí con Pipo? Sí, con Pipo, ahí está, no, 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 nos entendíamos a la mirada, dije, porque, porque Pipo, él veía donde nadie veía, él veía el espacio, él veía donde la pelota iba a terminar, y entonces, cuando nos juntamos ahí, y creo que el partido que marcó esa, esa unión, fue el 4 a 0 contra Boca, hago dos goles yo y dos goles Pipo, partidazo, y abundancia, y ahora respiro ahí, Néstor Lorenzo estaba jugando contra nosotros, así que, fue una tarde, esa, hay dos partidos, para mí, el uno a uno con Vibre, en cancha Vibre, que yo hago ese gol, desde mitad de cancha, y ese partido con Boca, que ganamos 4 a 0, que hace dos goles Pipo, dos goles, pero todo golazo, incluso el de penal, que hace Pipo, fue un golazo, así que, no, no disfrutamos mucho, pero desafortunadamente, yo, tuve la lesión, en la rodilla, que no me dejaba más ser, el SILA de siempre, yo no quería defraudar, ni a mis compañeros, ni la hinchada, y quería que ellos quedaran, con esa imagen, con el SILA, el D, y ahí fue cuando, cuando me decidí, salir, y, como fútbol, yo digo siempre, creo que el día más triste, de mi vida, fue ese, cuando, cuando me dejó, pasando eso, a nivel deportivo, ese día, yo fui de la cancha, en mi casa, llorando, y mi mujer me dijo, ¿qué pasó? ella creíba, que había pasado algo, acá en Brasil, yo dije, no, está todo bien, estoy volviendo al club, de mi infancia, al club que me, que me sacó, que es el San Pablo, estoy feliz, pero, me gustaría haber quedado más, o sea, esto, a usted le da la pauta, de lo que sentía, Pablo por San Lorenzo, ¿no? Porque San Lorenzo lo recibió, él le dio todo a San Lorenzo, cuando se tuvo que ir, este, bueno, lo sintió profundamente, y esto habla, más que ahora, habla de lo que es la persona, de Pablo SILA, y bueno, Pablo, después de eso, anduviste por otros lados, por, ahí te he ido para el Japón, sí, me fui a Japón, y bueno, después del Japón, vuelvo al Paranaense, que también fue, una etapa muy linda, y después, bueno, ahí ya preparando, el retiro, ¿no? para, para dejar, y empezar la vida de entrenador, que era una cosa, yo no quería, pero, me dijeron que, bueno, que podía hacer una buena, y todo, entonces tuve 11 años, como entrenador, y fue un tiempo lindo también, pero, como ya era la segunda carrera, estaba sacrificando demasiado, la familia, hice la opción, de no seguir, como DT, también el canal acá, ya estaba, me estaba invitando, hacía como 3 años, para venir, en ESPN, hoy sigo siendo compañero, de Mugeri, y de Manos Zonich, en ESPN, ellos allá en Argentina, y bueno, yo acá en Brasil. ¿Y cuando fue el momento, del último partido, que sentiste? el último desastre, en ese momento, o DT, ¿lo decís? Y uno como jugador, y, 38 años, y uno, mira siempre para atrás, y ve que, fueron bien aprovechados, y sin ningún, rebordimiento. y después como técnico, tuvo campeonatos regionales, copas nacionales, en Arabia, contále a la gente, contále. Claro, ahí fui campeón con Gremio, fui campeón con Abahí, ascendimos con el club, y después, bueno, la oportunidad de ir a Qatar, también ser campeón, dos veces ahí, y luego tuve a Leonel Pisculici, ahí, en el Ararabí, que fue volvido, casi tuve a Alessandro López, en el Garrafa, él llega y yo ya me había ido, pero, fueron tiempos lindos, de, de aprender, y de vivir también, como DT, en un otro país, ¿no? Como jugador había vivido ya, pero en un país de, de, de costumbres tan, extritas, ese fue el primero. ¿Vos te acuerdas de cómo tu entrenador es importante, tu amiga, ¿no? El que dirías, auxiliar las dos. Tu amigo, el técnico, ¿cuál te formaste con él? Ah, Zesty. Sí, Zesty, 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 uno de los mejores arqueros que tuvo Brasil, el San Pablo también, campeón con el San Pablo de todo, y mi hermano, hoy seguimos, nos seguimos viendo, y bueno, y él me invitó para, para empezar, y ahí no tuve como, como decirle no, porque, y fue un tiempo muy lindo también, de la, de, de estrechar la, la amistad, y la hermandad que, que tenemos hasta el día de hoy. Bueno, ¿no vieron lo que fue la carrera de Silas? No solamente, un jugador, un jugador técnico, 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 como decíamos al principio, Pero bueno, porque tú has enterado todo el tiempo de lo que está pasando y también con la experiencia de haber sido jugador. Y eso te da un contenido aún más grande para la hora que tenés que o comentar un partido o hacer un programa. Y después lo de las cámaras, todo se va adaptando día a día con la ayuda de los que ya estaban antes de nosotros. Y para completarla, Pablo es un ser espiritual, alguien que fue miembro de Atletas de Cristo, ¿te hice visto todavía en contacto con la gente? Sí, la verdad que el libro está saliendo. Creo que ahora, a inicio de julio, ya debe estar en la, ¿cómo se dice? La banca de revistas, los kioscos. Los kioscos. Y así que bueno, ahí hay mucho de San Lorenzo, hay mucho de San Pablo y hay mucho de que la gente entienda que el éxito de uno tiene que pasar. Vaya, obviamente, por el equilibrio familiar, el equilibrio emocional y el equilibrio espiritual. Creo que como uno tiene eso bien definido, su destino es más fácil que salga bien, que la cosa salga mal. Bueno, Silas fue compañero de viajes de San Pablo. O sea que San Pablo y Silas... ¡Fan todos sonidos! Y salga en eso, salga en eso. Y ahí estamos. Tu vez siempre fue negro, ¿venes? Creo que sí, el negro era muy bruto, ¿eh? Era muy bruto. Y que lo ves a Eduardo Vene hoy, que vino en nuestro convivio, ves que se transformó en una persona más cálida, una persona más tranquila, una persona... Tuvo aquel incidente con un jugador que acaba lesionando, pero quien lo conoció sabe que de mala persona no tiene nada, mucho por el contrario. Una infelicidad que lo marcó ahí de una forma no tan buena, pero lo tenemos en el grupo nuestro de San Lorenzo y estamos siempre hablando. Así que un beso también a Eduardo, a toda la muchachada de San Lorenzo, a los directivos, al cuerpo técnico, digo de la época nuestra, ¿no? Y bueno, seguimos siempre juntos hasta el día de hoy. Bueno, y la función como embascador que se avanza acá en Brasil, ¿cómo va eso? Claro, eso fue una invitación de Marcelo, de Loretti, que mucho me honra y me alegra mucho, me orgulla también de poder estar acá, pero al mismo tiempo estar acompañando a San Lorenzo y siendo un portavoz ahí del club en la Sulamericana, ahí en el sorteo de la Copa, estar con los otros directivos, otros presidentes y también con el cuerpo directivo del propio San Lorenzo, que está siempre en mi corazón. ¿Vas a estar hoy en... Seguro, seguro, de acá voy a ir para el hotel a estar un poco con los muchachos y bueno, a la noche estamos ahí en el partido. Una charla óptima, una charla hermosa con alguien que realmente merece el reconocimiento enorme de la gente de San Lorenzo, porque tiene una historia grande con el club a nivel jurídico y anímico. Así que Pablo agradecido por su infinitamente. Bueno, un gran beso a toda la gente de la Barra Eterna, a vos Fabián Colo también, a vos principalmente y bueno, y que tengamos un año de alegría, si Dios así nos permite. Para terminar, esto no lo para vos. Está feliz, ¿no? No, mi Dios... No, esta ahí es tu, eh... No, la bufanda. Ah acá. Vaya. Está un poco feliz? Úyy... Ahí estamos, vale... Ahí estamos. ¿Vale? Para que voy a hacer como... Estamos habituados hasta hacer acá en Brasil, mira. ¿Le querés cantar algo a la gente de San Lorenzo? ¡Dale! Un beso al Ciclón a toda la gente, los quiero mucho, eh. Pablo Silla es un fenómeno, gracias por estar ahí.